Ahora que ustedes se gradúan, puedan seguir otras formaciones y también para que otros jóvenes tengan esta oportunidad. Felicito a los graduando, animo a los patrocinadores de esta experiencia a no cansarse, a no cansarnos y a seguir trabajando, como quiere el presidente Luis Sabinader, por un país mejor. Que Dios bendiga y proteja al pueblo dominicano y a ustedes. Muchísimas gracias. Hoy nos enorgullece de gran regocijo anunciar a esta laboriosa comunidad la firma de un nuevo acuerdo interinstitucional entre el Infotep, la Fundación Rica y el programa Súperate, con el objetivo de contribuir al desarrollo de la población de base. Confiamos en que la colaboración de estas tres entidades permitirá a los participantes adquirir la formación requerida para generar mayores oportunidades de empleo que redundarán en mejores ingresos y promoverán la participación activa de la comunidad. El mayor privilegio que tenemos en Súperate es la capacidad de ofrecer estos servicios de calidad para la superación de la pobreza de los hogares dominicanos. Para que este esfuerzo que hace el Estado dominicano desde Infotep para la formación técnica profesional, desde Súperate para identificar esas familias y dar el seguimiento. No se quede solo en una formación que le da un título, un certificado, sino que lo conecte a las oportunidades del mercado laboral.